Hace aproximadamente 25 años conocí un chico, originalmente de Costa Rica, pero yo lo conocí en Nueva York. Y llegó y me dijo que quería ser conferencista. Le dije, ¿a qué se dedica? Me dijo, soy mesero. Y le dije, cuando usted renuncie a un cheque seguro, a la dependencia de que le den dinero, y usted empiece a generar dinero, entonces venga conmigo. Pensó ese jovencito que yo estaba siendo muy severo con él, pero le estaba dando la experiencia comprimida de la vida. Después volvió y me dijo, ya trabajo para mí mismo, me dedico a hablar en público. Le dije, vamos a trabajar en usted. Su nombre, Luis Fallas. Es un chico que me ha tocado ver desde que compró su primera casa, cómo ha prosperado, lo que ha avanzado. Y las miles y miles de personas que se han beneficiado con su voz, con su mente, con sus conceptos. Porque verdaderamente entrega todo el corazón en cada una de sus presentaciones. Y el único que yo he visto que puede congregar a la gran mayoría de nosotros, los conferencistas, para que podamos trabajar juntos y en armonía. El Centro de Superación Personal es un núcleo que cambia la mente de la gente, por un joven que creyó en él mismo. 25 años después les digo que he visto su progreso, todo lo que está haciendo con el Centro de Superación Personal y todo lo que yo veo proyectado en un futuro, en una sola persona. Su nombre, Luis Fallas. Su nombre, Luis Fallas.